Este es el Festival Millonario de Almacén en la 14, desde la fuente principal de Calima, Centro Comercial en la ciudad de Bogotá. Les recordamos que ustedes pueden participar por cada 14 mil pesos en compras que realizan en nuestro almacén. Participan en el sorteo de uno de los siete bonos de millón 14 mil pesos. Cada semana son más ganadores con Almacén en la 14. Tenemos el secretario, el delegado de la Secretaría de Gobierno, el señor Fernando Beltrán, quien es el encargado que el sorteo se rija dentro de las normas legales. Nuestra compañera, Geraldine Giraldo, será la encargada de darle la suerte a nuestros participantes. Geraldine, por favor, pasamos a la piscina de etiquetas, compañeros, a la cuenta de tres, recuerden fuerte, hacia arriba. A la una, a las dos, a las tres, etiquetas arriba. Para el primer ganador de un bono de millón 14 mil pesos. Recuerden que ustedes pueden conocer los ganadores del Festival Millonario a través de www.almacénel.com. Vamos a verificar datos completos. Mercedes Quintero de Novoa. Compañeros, etiquetas arriba. ¿Quién será el segundo ganador o ganadora de un bono de millón 14 mil pesos? Recuerden que ustedes pueden conocer los ganadores en www.almacénel.com. O www.canal14.com. Conoce los ganadores de este sorteo y los sorteos anteriores. La señora Mónica María Velásquez. Para ella, felicitaciones, etiquetas arriba. Invitación muy especial para que ustedes conozcan Calima Centro Comercial en la ciudad de Bogotá, en la avenida calle 19 con carrera 30 en Paloquemao. Está Calima Centro Comercial y dentro de sus instalaciones se encuentra Almacénel A14. Ganadora con nosotros, Ana Milena Revelo Cuenca. Para ella, felicitaciones, etiquetas arriba. Vamos a verificar si será ganador o ganadora de un bono de millón 14 mil pesos. Verificamos datos completos. Lady Diana Parra. Para ella, felicitaciones. Ganadora con nosotros, compañeros, etiquetas arriba. Es importante que ustedes los datos estén completos en los cupones. Nombre, teléfono, número de cédula y nombre completo. Nombres y apellidos completos, teléfono y número de cédula. Además, que el cupón diga Festival Millonario Almacénel A14. Siguiente ganadora. María Victoria Palacio Tirado. Para ella, felicitaciones. Ganadora con nosotros, compañeros, etiquetas arriba. ¿Qué es la primera? Será ganador o ganadora de un bono de millón 14 mil pesos. Vamos a verificar. La señora Amanda Niño Molano, ganadora con nosotros, de un bono de millón 14 mil pesos. Ok, sí, señor. Verificamos, perfecto. Compañeros, etiquetas arriba. Será ganador o ganadora de un bono de millón 14 mil pesos. Vamos a verificar datos completos. Festival Millonario. Diana Saldarriaga Mejía. Para ella, felicitaciones. Ganadora con nosotros, de un bono de millón 14 mil pesos. Les recordamos que cada semana ustedes pueden participar en el Festival Millonario por compras superiores a 14 mil pesos. En nuestro almacén reciben un cupón. Ese cupón lo depositan con sus datos personales. Agradecimientos al delegado de la Secretaría de Gobierno, a nuestros compañeros que nos colaboraron en el sorteo. A ustedes muchas gracias. Este es el Festival Millonario. El Festival Millonario. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina